¿A quién está dibujando? ¿Ah? ¿Qué va a dibujar? ¿Qué va a dibujar? ¿Qué? Ya manchó la sábana, mire. Ya vio. ¿Le va a regañar a su mamá? ¿Ya manchó la sábana? Va. Va a regañar a mamá. Ya vio. Pinte, mejor aquí. Pinte aquí. ¿Ah? ¿Pinte, pues? ¿Qué pasó? Su mamá. ¿Su mamá? Eso. Pinte. Ya se manchó todo, mire. Ya está todo manchado, ya. ¿Qué va a decir su mamá? ¿Qué va a decir su mamá? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué? Se pintó. Quiero ver, quiero ver. ¿Dónde? Quiero ver, venga. Quiero ver. Venga, pues, quiero ver. ¿Quiero ver dónde? Oh, se pintó. Se pintó. Vaya. Diga los números.